Hola y bienvenidos a mi juego del mes, nos metemos en la fase 4, fase de clima de Frostpunk Y llegamos a la fase 4, esta fase 4 es la fase de clima, es una fase bastante durilla Pero antes de entender la fase 4, como siempre, ya sabéis que os voy introduciendo los conceptos poco a poco Tenemos que ver estas cartas, que son las cartas de expedición Tenemos 3 mazos de cartas de expedición, las cartas tipo A, las cartas tipo B y las cartas tipo C Estos son los 3 mazos que hay E inicialmente empezamos el juego con una carta de cada tipo boca arriba Una carta tipo A, una carta tipo B y una carta tipo C Bueno, he dicho boca arriba con este lado, que es la expedición Esto temáticamente representan lugares que hay en nuestros alrededores, pero fuera de nuestra zona de confort Que algunos de nuestros pobladores pueden investigar, pueden explorar Para explorar esto, hace falta varias cosas Primero hace falta una baliza, si no hemos construido la baliza, no podemos explorar Pero uno de los primeros requisitos que tenemos antes de la fase 4 es construir la baliza La baliza nos permite iniciar una de las 3 exploraciones, tener una a la vez Y si mejoramos la baliza, nos permite tener 2 a la vez, 3 a la vez ya nunca podremos Y lo siguiente que hay que entender es cómo funcionan estas expediciones Que os lo voy a contar ahora y luego veréis que la fase de clima es rápido Para empezar necesitamos tener a un trabajador que vaya a alguna expedición Ya hablaremos de cómo se asignan y de hecho de cómo se obtienen los trabajadores Pero veremos que en el momento en que tengamos la baliza y si queremos como acción Podemos colocar a uno de estos trabajadores en el punto inicial de una de las 3 exploraciones Aquí por ejemplo, si tenemos la baliza mejorada que podemos iniciar 2 Podemos poner a 2 trabajadores a la vez en 2 de las 3 expediciones Estas expediciones tienen un caminito que llega hasta un destino Ese destino tiene un nombre, en el caso A es la cueva, en el caso B es un campamento Y en el caso C es una cueva Y un icono que nos indica qué es lo más probable, que no tiene por qué ser así Que nos encontremos allí En la cueva lo más probable es que encontremos recursos En el campamento lo más probable es que encontremos gente Población y en la cueva, en la cueva C también Bueno, ¿y esto cómo funciona? Pues veremos que ahora en la fase del clima Los trabajadores van a ir desplazándose una serie de pasos hasta llegar al destino Y una vez que llegan al destino, y es lo que os voy a explicar ahora Que es cómo funciona la expedición en sí Pueden hacer dos cosas Cuando llegamos al destino, cuando tenemos que dar pasos de movimiento Imaginemos que estamos aquí y hay que dar 3 pasos de movimiento Con el primero ya llego al destino Normalmente los que me sobran, bueno, depende de la acción Se pueden reutilizar, pues se pueden seguir o no Vamos a ver primero qué opciones tenemos Al llegar a nuestro destino, en este caso a la cueva Podemos ignorar el lugar o explorarlo Si decidimos ignorar el lugar por lo que sea Simplemente no hacemos nada Solo se puede ignorar un lugar de carta A y de carta B Las de carta C no se pueden ignorar Y ahora entenderéis por qué Y es que si decidimos ignorar uno de los destinos Colocaremos otra carta al azar del mazo siguiente Por eso las de A se le colocaría del mazo B Y las de B se colocaría del mazo C Pero de C no se puede porque no hay un mazo siguiente Bueno, pues la colocamos De manera que, bueno, tengo que quitar al trabajador momentáneamente Tapando toda la carta Excepto la casilla más baja Es decir, esta carta B tiene 1, 2, 3 y 4 pasos Pero al colocarla aquí encima Va a tener un paso más Es decir, vamos a dejar disponible la primera Y colocamos al trabajador aquí Esto lo que quiere decir temáticamente es Hemos hecho este camino Hemos llegado hasta aquí Pero queremos seguir moviéndonos Bueno, pues ya estamos en la meta Que sería aquí Vale, pues, bueno Ya sería aquí en la salida de la nueva carta Y podemos seguir De manera que ahora exploraremos más Repito, esto solo se puede hacer con cartas A y B Si al llegar al destino de la B Queremos volver a ignorarlo Y seguir Pondríamos una carta C de la misma manera Y podríamos seguir En este caso, si nos sobran pasos Si he llegado a la meta y me sobran, por ejemplo, 2 Puedo darlos aquí No hay problema Pero, fijaos que no estamos obteniendo nada Sin embargo, la opción más habitual Es querer explorar ese destino Que para eso hemos ido ahí Bueno, pues para explorar el destino Lo que tenemos que hacer es Darle la vuelta a la carta La ponemos por su lado negro Apartamos momentáneamente al trabajador Y resolvemos lo que dice la carta Esta carta nos da una parte temática A veces hay decisiones Y luego nos permite escoger Si queremos una opción u otra A veces las opciones son la misma A veces son distintas En este caso tenemos las dos disponibles La opción de arriba es dar la vuelta Es volver a nuestro campamento base A nuestro cráter Si escogemos esta opción Simplemente resolvemos lo que dice aquí Que es obtener un núcleo de vapor Y tres de comida Son recursos que hemos obtenido Nos los llevamos Y nos dice que tenemos que colocar Una nueva carta de tipo B Ahí en pequeñito Así que cogemos una carta de ese mazo Una nueva carta B Y le damos la vuelta a esta carta Después de haber obtenido los recursos Y colocamos la B Como si hubiéramos ignorado el destino ¿Qué pasa? Que ahora para llegar hasta aquí Tenemos que volver a empezar desde atrás Con otra expedición nueva Es decir, cada vez está un poco más lejos Pues esto es... Bueno, el trabajador se devuelve a la reserva Ya hablaremos de las acciones Y los trabajadores Pues esto sería la opción De volver Pero luego tenemos otra opción Que es continuar la exploración Si decidimos continuar la exploración Los recursos Obtengo un núcleo de vapor Y tres de comida Ojo No los obtenemos ya Los obtendremos cuando volvamos Pero como hemos decidido no volver Hemos decidido flecha azul seguir De momento están ahí No los vamos a perder en principio Y cogemos una carta del mazo Que indica aquí Mazo B Y la colocamos encima Dejando solo visible la opción de volver Fijaos que ahora se queda por el lado negro Y colocamos al trabajador aquí Si sobraba algún paso de movimiento Ahora lo perdemos Ese es el tiempo que hemos estado explorando Lo perdemos Y podemos seguir Pues realmente esas son las dos opciones Pero esto tiene más chicha de lo que parece Porque imaginemos que optamos por esta opción Y ahora llego al final de la B Y decido no pasar de ella Sino explorar Por tanto le doy la vuelta nuevamente Y puedo o volver a casa O seguir Si sigo tengo que robar una Del tipo C Colocarla encima Y lo mismo Tendría que seguir Explorando Y al llegar al tipo C Fijaos que aquí La opción que me da es volver a casa A veces aparece la palabra nueva En este caso nueva A Quiere decir que tenemos que retirar toda esta pila Ya se ha acabado Y empezaremos una pila nueva Con una carta del mazo A De la letra A Bueno y que pasa cuando hemos hecho varios saltos Y decidimos volver Es decir llegamos hasta la C Exploramos Y aquí la única opción es volver Pues ahora al volver Obtenemos todo lo que esté pendiente Es decir obtenemos En este caso 4 de carbón y 7 de comida Además de lo que teníamos aquí Que era un núcleo de vapor 2 de madera y 1 de comida Y lo que teníamos aquí Un núcleo de vapor y 3 de comida Todo eso lo obtenemos ahora No sé si queda del todo claro Esto de las expediciones Porque tiene su ciencia Pero bueno básicamente Es todo muy intuitivo Mandamos a un trabajador A que explore Cuando llegue aquí Puede quedarse a explorar O seguir Si decide seguir Simplemente ampliamos Y si decide explorar Explora Y puede obtener cosas inmediatamente Y volverse O obtener cosas que se quedan ahí Y continuar explorando Más lejos Eso ya como decidamos A la hora de volver Incluso fuese la carta B Por ejemplo Si decidimos regresar Fijaos Nos dice que ahora vamos a empezar La... Bueno no empezar Vamos a poner una carta C Porque no pone la palabra nueva Vamos a poner una carta C Aquí encima De manera que Le demos la vuelta a estas Ahora os enseño como Y obtenemos los recursos Que dice aquí Tanto este como este Que estaba pendiente En este caso Al darle la vuelta Pues volvemos a poner Todas las cartas Por el lado blanco Tapando las primeras Dejando visible La primera casilla Y pondríamos la C De manera que esta expedición Ahora es más larga Bueno pues Eso es el funcionamiento De las expediciones Así pues Una vez que sabemos Cómo funcionan las expediciones Vamos ya Podemos ver ya Cómo es la fase de clima en sí Vamos a suponer Que tenemos alguna expedición En marcha Bueno pues Las cartas de clima Simplemente se revelan En esta fase de clima Se revela una carta de clima Y se va resolviendo Y es bastante sencillo Lo primero que nos dice Es que hay que subir El medidor de frío En este caso Un paso A veces es 0 A veces es 1 A veces son 2 Etcétera Pues un paso De manera que Este medidor azul Lo subimos uno más Cuanto más sube Más rango tenemos De gente que se puede enfermar Y recordad que Cuando empezamos Esta fase de clima Esto siempre estará en 0 Porque en la fase anterior La de generador Hemos hecho lo que hayamos hecho Siempre lo vamos a bajar a 0 En segundo lugar Tenemos que subir los indicadores En esta carta Que es un poco benévola Nos sube el amarillo 1 De manera que Alejamos el amarillo Nos subimos uno hacia arriba Alejándolo del naranja y el rojo También las zonas Del anillo exterior Y del anillo interior El naranja 0 Y el rojo 0 Es decir No se mueven Pero esta carta Ya ha hecho que El aislamiento amarillo Y las zonas más alejadas Ya estén un poquito más frías Lo siguiente es comida Esto tiene que ver Con un edificio que tengo aquí Que es la cabaña de cazadores Ya hablaremos de cómo construir edificios Pero las cabañas de cazadores Tienen unos iconitos de ciervo Esta tiene un icono por ejemplo Y esta uno Los edificios ya lo veremos Se pueden mejorar Dándoles la vuelta Y entonces puede tener Otras consideraciones Por ejemplo aquí Pues la acción es distinta El aislamiento es rojo Es mejor Y tiene dos iconos de ciervo Bueno pues Llegados a este punto Nos dice que por cada icono de ciervo Que tengamos Obtenemos uno de comida Si esto estuviese así Tenemos uno Dos y tres iconos Por tanto Tres por uno Tres de comida Que subimos directamente En nuestro marcador Y lo siguiente Son los avances De las expediciones Cada expedición Que esté iniciada Avanza dos pasos De manera que este Avanzaría dos pasos Llegando al destino Y de esta manera Resolviendo tal como Os lo he explicado Al principio del vídeo Si hubiese alguna otra Avanzaríamos también dos pasos Que también puede ser Que se resuelva Lo último que tenemos aquí Es que avanza el medidor de tormenta Y para ello Tenemos que volver al tablero número uno El que marcaba las rondas Y es que según dice la carta Avanzaremos el medidor de tormenta Dos pasos Pues eso quiere decir Que hay que mover este indicador Dos unidades Dos puntos Hacia la izquierda Es decir Hacia la ronda actual Estaba en el 9 Y ahora está en el 7 Esto puede dar pie A que lleguemos A donde está la ronda actual O incluso lo pasemos Por ejemplo Si estamos en la ronda 8 La tormenta está en la ronda 9 Todavía no hay tormenta Pero En este momento Hay que mover los dos a la izquierda Hemos sobrepasado la ronda Es decir La tormenta está Más atrás de la ronda Así que ahora Paramos un momento Y tenemos que ejecutar La carta de tormenta Que habíamos apartado Para ver qué sucede Y ya está Esto es todo lo que tenemos que hacer En la fase de clima Así que ahora Simplemente Movemos la carta de clima Al descarte De las cartas de clima Y ya queda lista La fase 4 Pues hasta aquí La fase de clima La siguiente El próximo vídeo Fase 5 Será la fase de preparación Una fase Que es mucho más importante De lo que puede parecer No os lo perdáis Gracias Por vuestro tiempo